Mi presentación va a ser en español, pero voy a utilizar transparencias en inglés, sobre todo para demostrarle a los señores editores que se encuentran en la sala lo que significa exactamente multilingüismo. I'm going to speak in Spanish, but my slides will be in English. The main reason is as a courtesy for the foreign speakers, especially English-speaking people. Como pueden comprobar, la traducción no es la misma. El objetivo de esta presentación es hablarles o intentar convencerles a ustedes como miembros de esta comunidad de que incluyan un nuevo nivel en la descripción de los productos ligados al mundo es cielo, que es en este caso lo que yo llamo en inglés personal profiles. Es decir, que ya se trataría no solo de trabajar con los sistemas tradicionales, los niveles tradicionales, sino incluir nuevos niveles de análisis, añadiendo, y forma parte también de la presentación, algunas nuevas métricas, algunos nuevos indicadores. En realidad, la idea es muy sencilla. Ya estamos aburridos, incluso hasta la náusea del famoso, del infame, como señalo en la transparencia, factor de impacto. Es tiempo de cambiar. No hace falta trabajar más sobre estos temas y yo creo que hay que abrirse a nuevas situaciones. En la actualidad, Almetric es una excelente oportunidad, pero no solamente al nivel de lo que, por ejemplo, se nos ha presentado hace un momento, que es el nivel de artículo, sino creo que se puede ir mucho más allá. El Almetric no es ALM, Article Level Metrics Only. Existen otros niveles más que deben ser explorados. Y ahí está el núcleo fuerte de mi propuesta, que es trabajar en los perfiles, sobre todo en los perfiles personales, a nivel de desarrollar nuevos indicadores, que yo creo que debemos empezar ya a considerar indicadores compuestos, indicadores combinados. El tema de visualizar esos indicadores, porque es muy relevante poner en contexto los datos que tenemos. Y, por último, y esta es una posición, obviamente, personal, en la que no tienen necesariamente que estar de acuerdo, cuando, sobre todo, se aparecen en el fondo de la clasificación, hagamos rankings sobre esos datos. ¿Cuáles son las prioridades que han tenido ustedes hasta la fecha? Pues, hasta la fecha, el journal, la revista, el periódico, era la unidad de análisis. Es cierto que, por ejemplo, a partir de ahí se podrían construir portales, como puede ser Escielo, pero también se podrían construir productos de mala calidad, como puede ser el reciente desarrollo bibliométrico llevado a cabo por los colegas mexicanos de Redalic. Es esto evidente que los caminos se tienen que abrir y tienen que ser sujetos a nuevas prioridades. Y las prioridades en el mundo académico no están allí, están en otro sitio. Están para los científicos, fundamentalmente porque son evaluados, y esto es el pan nuestro de cada día y lo va a ser cada vez más en el futuro, y aunque a ustedes se nieguen o les disguste, es el camino que nos espera, y el tema del respeto del trabajo de los propios investigadores, que no solo quieren ser evaluados, sino que quieren, además, que su trabajo no sea explotado por terceros, ya bien sea económicamente, que es lamentable, o incluso más lamentablemente, de forma que se ataquen sus derechos morales, su autoría intelectual del trabajo. Hay que ver distintos procesos que hay que construir para trabajar en este sentido. El primero de todos y más importante es generar estándares de identificadores. Identificadores para personas, como Orcid, que ya se ha hablado varias veces aquí, identificadores para artículos, como el DOI famoso, o ahora mismo ya se están desarrollando identificadores para instituciones como el ISNI. No se trata de dejarlo pasar, hay que cogerlos cuanto antes posible. ¿Qué es el objetivo de mi presentación? Como lo voy a indicar, se trata de construir personal profiles, construir perfiles personales donde exista una amplia gran variedad de fuentes, fuentes internacionales, pero también fuentes locales, fuentes basadas en publicación formal, pero fuentes basadas también en comunicación informal, y luego añadir a todo ese proceso una serie de métricas. Yo les voy a proponer un modelo. Este es un modelo que está sin publicar. Esa máquina fotográfica está violando mis derechos intelectuales. Es broma. Está sin publicar en la que les propongo este cuádruple aproximación. Hacer bibliometría con análisis de citas, la teoría tradicional soportando la bibliometría. Hacer huevometría utilizando análisis de enlaces, análisis de vínculos que llaman ustedes. A incorporar la almetría, cuya herramienta fundamental es el análisis de menciones, e incluir algo que ya está bien desarrollado en muchos repositorios, que es el análisis de uso, donde estamos hablando simplemente de contar visitas, contar visitantes, contar downloads, volcados de contenidos. El objetivo, construir algún tipo de perfil. Hoy por hoy, el perfil más elaborado, que tiene un gran impacto internacional, es el de Google Scholar Sightensions, donde tienen ustedes un buen ejemplo aquí. No voy a entretenerme mucho porque ya ayer se presentó. Pero lo más importante es que a partir de esos perfiles se generan rankings. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, los mayores expertos en Open Access del mundo. Como comprenderán, sí que he manipulado la lista. He hecho Photoshop con ella. Necesitamos ayuda. Ayer la pedí, parece que todavía no está disponible. Hay otras herramientas exactamente igual útiles. Por ejemplo, tienen ustedes el Microsoft Academy Search, que es un producto que quizá está todavía por detrás de Google Scholar en ciertos aspectos de normalización y de estandarización de resultados, pero que nos ofrece una magnífica nueva herramienta, que es la visualización. En este caso, pueden ver ustedes que se reconoce claramente la red de colaboradores, en este caso del profesor Luth Lederdorf, pues donde, como ven, también he editado con Photoshop un poco para incluirme a mí mismo. Aquí tienen ustedes una herramienta, bueno, no la conocerán porque ayer no se pudo presentar, y entonces tienen ustedes los datos sobre este caso, un perfil personal que se puede construir aquí. ORCID, del cual hemos hablado, como herramienta para proporcionar identificadores, pero que en realidad, como ven, en este caso de una compañera de trabajo, se puede utilizar también como herramienta de red social, donde uno puede personalizar hasta el punto de que, ligado al número ORCID, directamente en la pantalla se incorpora completamente el currículum vitae de la persona. ¿Podemos sacar datos huevométricos? Bueno, sí, en algunos casos. Aquí, en este caso, he podido obtener estos datos porque esta persona tiene un dominio o un subdominio propio identificado. El profesor King, de la Universidad de Harvard, ha desarrollado un sistema que permite tener a cualquier persona que quiera, de cualquier lugar del mundo, que sea un organismo académico, universitario o de investigación, tener presencia independiente. Bueno, si eso se generaliza, nosotros podemos sacar datos huevométricos para esa presencia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso almétrico. Estamos hablando de Impact Story, es una pena que no haya aquí ningún representante de este proyecto, que es también muy interesante, pero que todavía se ha quedado un poco corto, porque no ha integrado en un perfil único. Como ven ustedes, los datos almétricos vienen a nivel de artículo, no a nivel de Calvo de Tigger, donde no existe una combinación única que nos dé un número o un número escaso de cifras que lo representen, pero el camino es este. Pueden ustedes ver casos como el superrepositorio, base de la Universidad de Bielefeld, donde nuevamente se puede obtener información muy variada en el sentido de que cubre varios miles de repositorios de todo el mundo, pero no integra los resultados. Quizá también aquí habría que seguir trabajando. Y por último, a nivel de uso, si conseguimos tener ese punto que he comentado yo, que voy a insistir dentro de un momento, relativo a la presencia institucional propia en la web, es evidente que herramientas como Alexa nos permiten ver, no el número de citas, no el número de menciones, sino el número de visitantes de nuestras páginas web. El profesor Lund Leijersdorf es de nuevo objeto de este análisis. Les voy a decir, ya sé que estoy aquí y que ustedes representan un exitoso, y enhorabuena por ello, una exitosa herramienta intermediaria. Pero yo, sin negar el valor de los intermediarios, les diría que, desde mi punto, humilde punto de vista, las instituciones y los autores van primero. Eso significa, para mí, que el perfil tiene que ser institucional. Lo cual no impide que, como en el caso de la almetría, que no sustituya las citas, sino que las complementa, que se tenga más presencia. Pero no me parece adecuado que tengan ustedes 60 perfiles en redes sociales e internacionales y no tengan página propia en su propia institución. ¿Y qué es lo que les pido? Pues que tengan una presencia considerable. Apoyada por algunos aspectos, que ustedes tengan presencia en su institución, ustedes se benefician del prestigio, de la historia, de la calidad, del sello de garantía que representa una institución del nivel que sea, en este momento, una gran universidad, una mediana universidad, un gran centro de investigación, un pequeño centro de investigación. Y lo que les comento es que, aunque yo soy firme defensor y desarrollador de métricas, de indicadores, que no solo se basen en métricas. Por ejemplo, algo muy simple, un texto, una narrativa. Yo soy yo y mis circunstancias. Y estas circunstancias se las detallo aquí para quien quiera conocerlas. No solamente el currículum tradicional, no solamente datos relativos a lo que se nos pide en otras agencias de evaluación, sino identificarnos nosotros claramente. Pero también métricas. Pero también métricas. Es decir, que debemos ser nosotros los que directamente, no dependiendo de terceros, incluyamos las métricas. Hoy por hoy eso es muy fácil. O empieza a ser muy fácil, por decirlo más exactamente. Hay muchos APIs. Ya podemos incorporar muchos de los APIs que se están utilizando. Por ejemplo, en Impact History, los podemos incorporar en nuestra propia página web. APIs dependiendo de WOS, dependiendo de Scopus, dependiendo de cualquier otro proveedor de datos. Y cada vez va a haber más. Y si tengo éxito insistiéndole a los de Google Escolar, también el dato de Google Escolar. Les hablaba de Gary Keen. Gary Keen es la persona que ha entendido esto bastante bien y me sirve de modelo. No le conozco personalmente, pero algún día me gustaría saludarle. Ha desarrollado un producto que es gratuito, es software libre, que se llama OpenEscolar. Este es un profesor de la Universidad de Harvard y utiliza OpenEscolar, como ustedes pueden ver aquí, para hacer una imagen completa de todo lo que él es. Miren, yo se lo digo muy fácilmente. Cuando la gente me pregunta, Isidro, ¿cómo puedo mejorar en el ranking de universidades? Yo le digo, ¿cuántas páginas personales tiene tu página personal? Y se quedan sorprendidos. Mi página personal tiene una página personal. Es una página web. La página personal del Dr. Keen tiene 4.000 páginas. Es que es Gary Keen en la web. Y Gary Keen en la web, su historial académico, sus hobbies, su capacidad de integración formal, informal, social, son 4.000 páginas. Por cierto, no me creo que ustedes deban estar por debajo. Estoy viendo gente que debería estar incluso por encima de 5.000. Y no solo en la primera fila. El complemento. Yo he leído, he hecho trampa, y he leído el programa antes de venir aquí. Y claro, mi compañero de Almetric, pues ya me ha pisado la posibilidad de utilizar Almetric como ejemplo. Y voy a utilizar la competencia. Pero la competencia no por nada, sino por dar valor añadido a su presentación. En este caso se trata de un producto de Plum Analytics, que lo he comentado antes, que se llama PlanMX. Y como ven, se trata de fusionar ambos productos. El día que hable con Gary Keen, le diré, Gary, por favor, junta OpenEscolar con PlanX. Y ese es el objetivo. Porque lo que teníamos descriptivo y enumerativo, en el caso de OpenEscolar, es aquí cuantitativo, sensulatísimo. Es decir, bibliometría, Almetría, Huevometría, Usometría. Todo el modelo completo en una página web única. Esa es mi recomendación. Yo todavía estoy trabajando en ello. Ya ven ustedes que todavía tengo que fusionar muchos de mis perfiles. No tengo 60, todavía no llego, pero como ven, tengo muchos. Aunque tengo que lamentar que yo no soy un número. Soy muchos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.